Buenas noches. Hola. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Freddy, de acá de Retablo Comas. Hola Freddy, cuéntanos, por favor. Doctor, quiero hacer una observación, porque usted está hablando de la Torre Gemela que ha sido ayer, ¿no? Adelante, sí. Este, parece que ahí también se ve, bueno, yo entraba a internet y ahí se ve también como si un hombre volara ahí. ¿Un hombre volar? Ah, sí. Ah, bueno. Sale una página ahí, de internet, creo que se habla del hombre polígaten ahí. Ah, no te creo. Sí, sí. Usted entra en internet y ahí va a ver como una sombra, así que... Ya. Un reflejo de un cuerpo ahí. Un reflejo de un cuerpo, ok. Sí, yo fui el que le llamé del hombre que se perdió hace... en Iquique. ¿En Iquique? Ah, que se perdió cinco años. Sí, 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 sí. Ahí han pasado como cinco años. Claro. Freddy, te pido un gran favor, porque la otra vez no pudimos apuntar tu teléfono. Ah, sí, sí. Te pediría, por favor, Freddy, si puedes dejar tu teléfono... Claro. A mi productor Carlos Jiménez, este... porque justo queremos comunicarnos contigo. Y paralelamente te pido, Freddy, por favor, que me escribas a... ¿Puedes apuntar, por favor? Sí, sí, sí. OVNIPERU333 arroba yahoo.com OVNIPERU333 arroba yahoo.com Arroba yahoo.com ¿Por qué quiero comunicar contigo, Freddy? Y te pido que dejes tu teléfono. Porque quiero ver la posibilidad de poder tener más datos y, cómo no, poder entrevistar a este personaje tan interesante que hizo este viaje en el tiempo, aquí en Iquique. De repente... Sí, porque es bien mencionado allá en Iquique. Claro, claro. Y ahora habría que ver si está vivo, ¿no es cierto, Freddy? Sí, sí. Eso es lo único nomás. Porque la gente lo conoce ahí. Ya. Rápido le dan, así, este... Le dan cuenta del señor que vive por ahí. Claro. Perfecto, Freddy. Ok. Gracias por llamarnos. Pero sobre todo, ya sabes, escríbenos al... A OMNIPERU333 arroba yahoo.com Sí. Sí, y dejo tu teléfono a mi productor, Carlos Jiménez. Ya. Gracias, Freddy, por el dato. Eh... El sol de tu salud da la hora. Nueve punto... Nueve en punto de la noche. Gracias a... Hola, soy Anthony Choi y es tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu Opinión Importa. Y esta noche, amigos, estamos tratando el tema, la caída de las Torres Gemelas en directo de la Zona Cero. En breve minuto ya estaremos en contacto con Nueva York, con un grupo de profesionales que se han reunido para contarnos sus testimonios acerca de lo que sucedió aquel fatídico 11 de septiembre del año 2001. Y también comentarnos algunas experiencias importantes, interesantes, el punto de vista de lo desconocido, de lo paranormal. Con respecto a las Torres Gemelas, es un tema que nos ha tocado. Bueno, yo estaba hablando con la gente que hacemos investigación paranormal, que siempre llevamos estos aparatos a los cementerios, ¿no es cierto?, a las casas encantadas. Digo, ¿cómo será ahí en la Zona Cero, no? Poner este aparato Frank Box en la Zona Cero a las Torres Gemelas sería un tema interesante. Pero, ¿cómo no? Ahí vamos a ver si lo hacemos, ¿no? Porque aquí, en Viaja a otra dimensión, siempre queremos estar a hacer cosas que no se hayan hecho antes, sobre todo en estos temas misteriosos. Tenemos una llamada. Aló, si buenas noches. Hola, bienvenido a Radio Capital. Hola, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha gustado? Con Leonardo Moisés. ¿Perdón? Leonardo Moisés. Hola Leonardo, ¿dónde nos llamas? De San Isidro. A ver, cuéntame Leonardo. Eh, esto le sucedió a mi compañero de colegio. Oh, caramba. En su casa. ¿Ya qué pasó? Eh, me contó que cuando se quedó solo, en la noche, dice que vio que como la forma de un muñeco corriendo por su cocina, y dice cuando fue, dice que era un duende que se tiró por la ventana, y cuando fue a ver ya no había nada. ¿Un duende en su cocina? Sí. ¿Y tu compañero te dijo de qué tamaño sería este duende? De unos 10 centímetros, 15. ¿Es pequeñito? Sí. ¿Y qué pasó? Eh, cuando salió a ver por la ventana, porque vio que se tiró, ya no había nada. Ya no había nada, ¿no? Y si, pues, ¿y tu amigo por dónde vive, más o menos? Por Domingo Ruiz, Surquillo. Ah, en Surquillo. Sí, pues, ¿no? O sea, otro testimonio más de duendes, ¿no? Acá el tema de Leonardo es, y para lo que un oyente nos preguntaban antes, ¿no? O sea, si existe y tanta gente dice que lo ve y todo, ¿por qué no hay ni una foto, un video? Bueno, en YouTube hay alguna foto interesante, ¿no? Como si tú has visto, Leonardo, esa foto de... En este video del duende de Plaza Bea, ¿no? Se ve una mancha muy extraña en forma de hombrecito, ¿no? Este... pero bueno, habría que ver, pues, hasta qué punto es verdad o no también lo que se juega en YouTube, pero bueno, hay muchos testimonios, ¿no? Y tú, Leonardo, ¿tú sí no has visto nada? Una vez vi un fantasma que estaba viendo, pero se metió al ascensor de mi casa y desapareció. Ay, cuéntame, ¿cómo fue esto del fantasma? Estaba yo solo y entonces sentía que algo estaba afuera, y como hay un ascensor afuera, se metió y cuando abría no había nada. Ah, eso sí, pues, ese tipo de apariciones, ¿no? Y tú vives en San Isidro, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué? ¿Y te han dicho los vecinos si ha habido ese fantasma del ascensor? ¿Lo han visto otras personas, sí? No. Ah, bueno. Entonces, a veces de repente son cosas que nosotros nos imaginamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Tenemos una, ¿otra llamada? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Ricardo. Hola, Ricardo, ¿dónde nos llamas? De Los Olivos. Cuéntanos, Ricardo. Este, un día estaba jugando con el celular de mi mamá. Ya. Entonces, este, sin caer, creo que tomé una foto, y no sé qué pasó, que salió como la cara de un extraterrestre. Ah, ¿sí? ¿En la foto que tomaste con el celular? Sí. Ya, ¿y qué? ¿Y tú apuntabas hacia dónde? No, mamá, este, o sea, yo me tomé una foto y al costado había una persona. Ya. Pero después, no me recuerdo haber tomado otra foto y salió una foto medio extraña. Ya. Con la cara de un extraterrestre. Ah, ¿y tú crees que Ricardo que nos pueda enviar esa foto al programa? No, es que mi mamá la borró. Ah, mira, ve. ¿Y por qué la borró? ¿No le gustaba eso? Ah, sí. A veces también pasa, Ricardito, que, este, a veces no tomamos fotos y queremos ver lo que tienen antes, ¿no? Caras, figuras, etcétera. Y a veces son coincidencias de la luz o de la cosa, a veces parece que es, ¿no? Entonces, a veces, pero bueno, a veces puede haber pruebas bien, bien claras, ¿no? Como no. Gracias, Ricardo, por tu llamada de Los Olivos. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Sandra. Sandra, ¿a dónde nos llamas? De San Martín de Porres. Hola, Sandrita.